¡Ay, pinche viejo! ¡Dame la vuelta bien! ¡Ay! Díjeme siendo como una pinche dama fina. Amigas en sus casas que nos están viendo una vez más en una emisión de ¡Incándala, pinche marga! El día de hoy les tengo un caso muy particular que dice ¡Creo que mi pinche vieja me está engañando! ¡Qué engaudenas te está chaviendo de la pinche historia! A ver, ¿cómo que la pinche vieja está engañando? Ustedes no se despeguen. Vamos a pasar a la primera persona. ¡Que pase, pinche mandelón! ¡Adelante! ¡Ándale, pinche viejo! A ver, pinche viejo. ¿Qué, fungados? ¿Dices que tu esposa te crees que te está engañando? Pues sí, doña... ¡Doña Marga! Doña Marga, yo vine a este programa a exponer mi caso porque pues yo siempre le hago a mi mujer todo lo que me pide, le hago el quehacer, le lavo los trastes, le lavo la ropa, plancho. ¿Qué más quieres? Ay, pinche viejo, pues que eres un huevón. No, no soy un huevón, pues todo lo que hago. Sí, pinche viejo, sí eres un gavón. No. Por eso te engaña tu pinche esposa. No, yo aparte me golpean, no me quieren y sí siento que me está engañando. Yo digo que ella me engaña. Y aquí me dice también que ella toma mucho. Es alcohólica la pinche vieja. Sí, siempre llega todas las noches oliendo a alcohol, a licor. Yo tengo que soportar, la beso porque la amo, pero apesta muy feo. Pues que se bañe la pinche vieja. A ver, entonces vamos a, por favor, que pase la cleta, adelante. Que pase la pinche vieja. Ándale. No, 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 no. Pero le está jugando bien fuerte al jabón. Ay, ya ven, es que le digo, igual se golpea. A ver, cállese, pinche viejo. A ver, cleta, querida. Que no seas sabón. A ver, cleta, dime. Dice aquí tu marido. ¿Qué dice el imbécil? Que lo estás engañando. Yo no lo engaño con nadie. ¿Segura? Yo creo que me engañas porque te digo. ¿Por qué dices eso? Yo no te engaño. Tú sales de trabajar a cierta hora y llegas bien tarde a la casa. Tengo que ir con los niños, tengo que ir con los niños. No, ¿cuáles niños? No, yo digo, llega oliendo alcohol, yo digo que se va con alguien. A ver, pinche vieja. Claro que no, es mentira. No. Es mentira y tú lo sabes. Es mentira, pinche vieja. A ver, pinche, a ver, depilada. Ay, perdón, este, cleta. Este, ay, perdón. A ver, ¿conoces a don Rancio? No, yo no lo conozco. No lo conoces. ¿Quién es don Rancio? No sé, ¿de quién está hablando? ¿Quién es don Rancio? No lo conoces. ¿Qué pasa, pinche viejo, don Rancio? Adelante. ¿Y él quién es? Pásale, mi cuándale. ¿Quién eres? A ver si va por la plaza. ¿Quién es él? Ay, cochina. Ay, hasta se me cayó esto. Ay, no. A ver, déjame cruzo. Ay, ¿con quién? A ver, pinche viejo. ¿Conoces esta endeja? Yo no la conozco. ¿Quién es esa? No la conoces. No, no la conozco. ¿Y qué? No la conoces. ¿No? Nunca nos habíamos visto. Nunca se habían visto. Nunca. Pues nunca se habían visto, porque nada más se ven sus partes. ¡Corran el video! Está loca, está vieja. Ya ves, ¿quién es ese? Es un fotomontaje, eso no soy yo. Claro que no, esa no soy yo. Se ve real y descu... A ver, pinche viejo. Yo ni tengo un ese pantalón, ni esa puta, yo no la tengo. Claro que no, yo no tengo esa de usted. Tú también, Lucrea Mandilón. No, 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 no. No, yo ni te conozco. ¿Qué no viste? No, yo no te conozco. ¿Quién es él? No lo conozco. ¿Qué haces como estabas engañando? Sí, la vi me está engañando. ¡Cállate, Mandilón! Es un fotomontaje, no soy yo. ¡Fotomontaje, mis! Si bien que me amas. ¿Qué haces? Mira. No, mi chingada. ¿Tú también, por Mandilón? A ver, son unos tunches promiscos. Hijos de la chingada. Por mis caen, ya. ¡Promisco a nada, nada! A ver, tú no te hagas el tunches santo, pendejo, ¿eh? No te hagas el santo. ¡Mírame! ¡Mírame, tu madre madre! ¡Mírame! No chilles, no chilles. Tú te das de muy santo, ¿verdad, emejo? Pues sí, yo hago todo lo que me doy. ¿Cuántos hijos tienes? Tengo tres. No seas mentiroso, ¿no tienes hijos? Tenemos tres, pero... Tenemos tres. Son abortados. No, ya no soy señorita. Señorita amarga, es que... No, déjate, digo. Este un cheviejo... Es un mandilón. Es un mandilón. ¿Cómo? Sí, señora, sí, señor. Es un mandilón, pero déjenme les digo que este un cheviejo... Y él también. También tiene sus caberes. Suelta. A ver, pinche vieja, tiene sus caberes este nejo. ¿Cómo? ¿Con quién? No, yo no ando con nadie. ¿Quieres saber? ¿Quieres saber con quién? Suelta que me caña, no. ¡Dime tú! A ver, Epifanio, ¿quién es el gallo Claudio? No sé quién sea el gallo... No sabes, mucho viejo. Me lo imaginaba, me lo imaginaba. ¿Por qué te estás riendo, mucho viejo? Es que no sé quién sea, me estoy llorando. ¿Lo sabes? A ver, público conocedor, que ruede el video del gallo Claudio. ¡Adelante! ¡Gracias! 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 ¡Eso! ¡Dime! 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 ¡Vamos a ver el video que sigan! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!